Cuatro cosas extremadamente extrañas. Nos explica cómo los romanos, 400 años antes de Cristo, pudieron mezclar el vidrio y el color y la forma, de la forma que lo hicieron en esta copa. Tampoco se puede explicar cómo estos dos pastores, T. Wilson, el presidente mundial de la Iglesia Adventista, y su publicador, número uno especial, el colega pastor Alejandro Gullón, como en estos dos individuos que no saben nada de nanotecnología y nanociencia, es decir, las cosas extremadamente pequeñas aplicadas a la ciencia. Lo que sí se sabe, analizando el arte de la apreciación, que estos dos, colegas, aparentemente, más del 80% de lo que tienen en el cerebro es mierda. Yo soy graduado de las mismas universidades que ellos son graduados. Y en las universidades adventistas, aparentemente, el 80% de lo que se mueve ahí es mierda religiosa.